En Meluca, que es muy público, hay un muy determinado N de policías registrados en la plataforma con pruebas de control de confianza, que son los que aplican los recursos federales para la seguridad pública, cuando se hace comparativo de esta naturaleza, se interviene en la comandancia de la policía municipal, lo primero que se hace es revisar quiénes son los policías administrativos, y pasó un test, en Meluca, pasó, vamos a ver si pasa aquí en Chacho Comunia, que aparece un número adicional que está prestando funciones policíacas con uniforme, con radio, con arma.